El 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 es un buen baterista hermano Es un buen rap blast Es un buen rap Es un buen rap El 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 Buenas tardes, te escuchas muy bien la batería, todos los instrumentos en verdad, es una buena grabación que hicieron los chicos de Arte Concert que podrían haber ahí como unos 200.000 personas Ahí está el otro escenario, imagino que están alistando para el siguiente concierto Creo que así fue en el notfest, hacen eso también así, mientras unos tocan de un lado del otro lo están preparando Buenas tardes De forma, Wall of Death con eso Uh, Wall of Death, dale La canción toda leve y que Wall of Death Música 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 Música